El bañero Ipichidangui, la comuna de Los Vilos, albergó la cuarta versión del Tri-Challenge 2017, la que se realizó el sábado 11 y domingo 12 de noviembre, donde más de 500 competidores acudieron a la cita deportiva. La primera jornada deportiva comenzó pasado las 9 de la mañana, donde los competidores iniciaban con la competencia de 1,6 kilómetros de natación, luego 64 kilómetros de ciclismo y 16 kilómetros de trote en la categoría Tri-Challenge 50.1, mientras que en la categoría Tri-Challenge 25.5 los competidores realizaron 0,8 kilómetros de nado, 32 kilómetros de ciclismo y 8 kilómetros de trote. Matías Brain, organizador del evento, valoró la gran convocatoria para este certamen y agradeció la colaboración del municipio local como de las autoridades de orden y seguridad. La verdad que terminamos súper contentos, aumentamos la cantidad de gente este año a 500 corredores, la verdad que nos deja muy contentos y además que el desarrollo de la competencia se dio súper bien, la gente está muy contenta, he recibido muchas felicitaciones y agradecimientos por hacer esta competencia, porque es una carrera que a la gente le gusta, entonces eso obviamente a uno lo motiva para seguir en fondo esforzándose a seguir desarrollándola. Sí, fue súper positiva la verdad, muy positiva en términos de convocatoria, en términos de seguridad, en términos de desarrollo del evento salió todo impecable, así que quedamos muy conformes y satisfechos con la cuarta versión del 3 Challenge 2017. Agradecer también a la comunidad por la recepción que hemos tenido, agradecer a la municipalidad, por supuesto a todos los sponsors, oficiadores y autoridades que nos han apoyado, porque sin su apoyo obviamente que no sería posible hacer este evento. Y invitar también a la gente de la comunidad al fondo a salir a apoyar a los competidores, a sumarse a competir si es que también tienen la posibilidad de hacerlo. Y encantado de nosotros de poder también integrarlo y que este evento siga creciendo en todos los ámbitos, no solamente en lo deportivo sino que también en lo social y eso básicamente. Todos los años nosotros contratamos gente de liceos de allá de Los Vilos y también gente de la Junta de Sino, de las agrupaciones sociales de acá de Pichiangui y que nos apoyan en la organización del evento. Trabajan como banderilleros, como en los puestos de abastecimiento o en diferentes puestos de trabajo que tenemos dentro del evento. Así que felices de que también el fondo nosotros podamos aportarles y que sea un aporte para la comunidad. Los ganadores de esta cuarta versión del Tri Challenge 2017 se refirieron a la competencia y a las dificultades del circuito. Hoy el recorrido estuvo especialmente desafiante. Yo ya había venido acá a todas las personas anteriores y la verdad es que creo que la de hoy fue la más dura, el agua súper fría y además movida. Ahora está tranquila comparada con cómo estaba en la mañana. Un viento impresionante en la bicicleta y el trote sí ya estuvo más amigable dentro de lo dificultoso que es. Pero muy muy contentos de haber venido acá a venir en familia, muy lindo todo, súper agradecido. Sí, lo mismo. El Seiya Pame ya habló del circuito que realmente este año estuvo más desafiante y más difícil que años anteriores. Y Pichang es una carrera que nos encanta. Pame ha ganado cuatro veces, yo segunda vez repitiendo el triunfo el año pasado. Y la verdad es que el circuito es espectacular. Tiene de todo, tiene partes planas, partes bajadas, partes subidas, viento, frío en la mañana, calor después durante el día. Es un tremendo evento que de verdad ojalá que siga creciendo en los próximos años. Yo creo que ya está consolidado, es una de las carreras más grandes de Chile. Y hay que seguir empujándolo para que crezca aún más porque realmente es una plaza espectacular para tener un trinón de estas características. Pichidangui es un baniario ideal para la realización de este evento. Así lo dieron a conocer los competidores de esta nueva versión en este año 2017. Bueno, la bahía especialmente hermosa, espectacular para practicar este deporte, muy planita. Durante la mañana estaba un poco movido el mar, pero se pudo nadar bien, se hizo rápido el circuito. Luego, cuando salimos hacia la carretera, la verdad, muy duro el circuito, con muchas subidas, bajadas, bien técnico, con curvas y harto viento cruzado. Se hizo bien difícil, bien duro el ciclismo. Y luego el trote, el trote también muy duro, de tierra, con hartos hoyos, pero le agregaba dificultad a la prueba. Y bueno, muy duro, con muy buenos competidores. Un amigo que fuimos en la bici, nos separamos en el trote y dos finalistas de Hawái, lo que es impresionante. No me lo esperaba, la verdad, muy hermosa la carrera de día. Es una bahía hermosa, ideal para practicar este deporte y con un clima espectacular, sobre todo en estas fechas, que siempre se hace. La verdad que ya conocía la competencia, ya había venido antes, pero esta vez no sé por qué el agua estaba muy movida y muy fría, como siempre, claramente. Después la bicicleta es un sub y baja con viento terrible, que es conocido por ser difícil. Pero por lo menos el trote se compensa, que es más entretenido y se ve a la gente todo el rato, con vista al mar. Así que es muy bonita la carrera, al final uno siempre vuelve, el lugar es muy lindo y todo. Me encanta que de repente en bahías que no son tan conocidas como Viña del Mar o lugares así, que no son tan concurridos, hagan estas competencias. Sobre todo para nosotros, que somos triatletas, así podemos escaparnos a distintas partes y hacer competencias en lugares distintos a las vacaciones o cosas así. Conocemos más y todo. Así que me parece, ojalá la sigan haciendo esta carrera. A mí me gusta harto y yo creo que a todos les gusta harto, porque es muy concurrida, tiene como 600 competidores, que es bastante grande. Así que ojalá la hagan de nuevo. Yo creo que al final todo el esfuerzo que uno hace vale la pena, porque nosotros hacemos esto con mucho corazón y ganas. Ojalá ellos mismos también se motiven y hagan triatlón, no sé, carabineros, gente de la municipalidad. Al final esto es para todas las edades, todas las categorías y la verdad que trae una retribución muy grande, se forman familias en el triatlón. Así que ojalá los esfuerzos lo sigan haciendo, porque de verdad que vale la pena. La cuarta versión del Tri Challenge 2017 tuvo representantes de la Comuna de los Vilos. Los cuales agradecieron la posibilidad de representar a la Comuna Barneario de la provincia del Choapa. Bueno, primero agradecer a la municipalidad por habernos dado la posibilidad de correr por el municipio de los Vilos. Estamos bien contentos, estamos, la verdad es que nos preparamos bastante para la carrera. Bueno, también a la panaría Yaris que nos recibió un día antes para quedarnos con ellos. Así que muy contentos con eso. La carrera espectacular, durísima, una carrera que todos los triatletas esperan. Es una carrera que se supone que se hace para preparación de Pucón. Entonces es una carrera muy complicada, especialmente el ciclismo, en donde corre demasiado viento, hay hartas caídas, accidentes. Pero bueno, logramos terminar y le agradecemos nuevamente por el apoyo. Me pareció entretenida la carrera. Hacía mucho frío en la mañana. La natación fue dura porque estaba súper movido el mar. Y estaba muy frío el agua. Así que ahí sufrí, pero logré salir bien del agua. El ciclismo también duro, la debilidad mía. Pero también muy entretenido, es bonito el paisaje, el recorrido, todo. Y el trote también es un poco más amigable, el circuito, el terreno y todo el tema. Pero súper bien, muy agradecido también de la municipalidad por habernos dado esta oportunidad. Y eso, gracias. Hola, mi nombre es Marcelo Sepúlveda. Corrí la categoría 35-39 años. También me sumo a la palabra de aquí de mis amigos. Agradecer a la Municipalidad de Los Vilos por darnos la oportunidad de competir acá. Yo primera vez que hacía esta carrera. Me pareció un circuito muy duro, exigente. Que sobre todo exigencia mental. Porque había momentos que uno sufría, sufría, sufría. Y iba con todos los demonios en la cabeza. Pero había que saber sobresalir a eso. El lugar espectacular para hacer triatlón. Tenemos una bahía que el mar acompaña para estas competencias. El circuito de bici también, muy duro, con mucho viento. Características acá también, aquí también. Y el trote también, un circuito que si bien no tiene mucha subida, es duro igual por el terreno. Es un terreno de tierra inestable. Y nuevamente agradecer la oportunidad por participar. Así que muy feliz, totalmente feliz de haber participado en este triatlón. Para el día domingo, se llevó a cabo el Tree Challenge Kit. Donde los más pequeños participaron junto a sus familiares. Y pudieron disfrutar de las bondades y de las bellezas naturales. Con la que este balneario posee. En este contexto, el representante de Mil Pies, Emilio Ramírez. Realizó un positivo balance de esta cuarta versión del Tree Challenge 2017. Mira, vamos hasta ahora todo bien. Ya tuvimos la segunda alargada de los niños de 12, 13 años. Antes tuvimos todos los niños, y no tan niños, digamos, de 14 hasta 19 años. Y además la carrera promocional. Que es una carrera para todos los que están animándose a este lindo deporte. Que puedan tener distancias acordes a su rendimiento. Mira, ayer teníamos, estábamos mirando un poquito el oleaje que había ayer. Bueno, efectivamente había algo marejado. Hoy día está muy buena la bahía. Sobre todo para los niños, los más chiquititos. Que obviamente el oleaje les puede afectar por un tema de seguridad. Así que ha estado muy bien. El que esté nublado también para el tema del sol también ha estado bueno. Y la ruta es impecable, como siempre. Mira, la verdad es que ha sido muy importante para nosotros reclutar una cantidad de gente grande que trabaja en este evento. No es fácil. Y con ese apoyo, la verdad es que ha podido estar cubierta una parte de la carrera que es muy importante. Como es el tema del ciclismo con la seguridad. Entonces hemos contado con banderilleros en toda la ruta. Tanto ayer como hoy día para los niños. Así que todo eso está seguro. Lo mismo la gente de la Junta de Vecinos que nos apoyó en todo lo que es la hidratación. Más todo lo que nos ha colaborado también, que se yo, la Armada Carabineros para recortar la seguridad en todo el evento. Bueno, y también gracias a ustedes, sobre todo como municipalidad. Desde el alcalde hacia abajo que hemos contado siempre con todo el apoyo para que este evento vaya creciendo como está año a año. Gracias a ustedes.